Super Mario Maker es el primer editor de niveles de Super Mario Bros. oficialmente avalado por Nintendo. Es una herramienta que permite a los fans de las plataformas dar rienda suelta a su imaginación y también jugar los niveles de miles de otros jugadores a lo largo del mundo. ¿Vale la pena esta propuesta? Veamos. Más que un juego, Super Mario Maker es una utilidad software para la creación de niveles que incluye herramientas para diseñar escenas de cuatro juegos distintos. Incluye una amplia barra de herramientas con todo tipo de enemigos, bloques y pixeles para diseñar tus niveles, función de prueba automática, borrador, función de deshacer y limpiar todo el nivel. En cuanto a jugabilidad propiamente dicha, incluye un modo para probar los niveles de los usuarios alrededor del mundo. Asimismo, incluye un modo de reto de 100 vidas para pasar varios niveles al azar, como si fueran mundos, para quienes busquen un poco más de reto. La variedad de herramientas permite crear niveles de todo tipo, desde retos imposibles hasta mundos de fantasía con grandes despliegues de gráficas y color. Asimismo, gracias a las figuras Amiibo, es posible tomar el aspecto de todos los personajes del catálogo de Nintendo y tener aventuras en mundos personalizados. En resumen, Super Mario Maker tiene un sistema de juego sumamente completo y variado. El juego incluye ediciones de Mario desde la era de los pixeles hasta la edición de New Super Mario Bros, por lo que se trata de un juego intergeneracional. El juego es fiel al viejo look de los Mario clásicos y no presenta muchos cambios de importancia, pero toda una nueva paleta de efectos y pixeles nuevos dan variedad. Mario Maker es un juego enormemente longevo, ya que la variedad de los niveles que puedes crear o jugar es prácticamente infinita. Puedes subir a la red hasta 10 niveles diferentes, con la condición de que seas capaz de terminarlos, y es posible pasar todo el día jugando cada uno de los niveles que cientos de personas en el mundo suben diario. Asimismo, las herramientas no se desbloquean todas de una vez, sino que toma unos 9 días de juego diferentes para obtenerlo todo. Mario Maker es una de las mejores herramientas de edición de niveles disponibles para el público en una consola. Tiene algunas limitaciones en cuanto a tamaño de niveles y otras opciones, pero corre de manera perfecta, sin bugs ni tiempos de carga, y posee una vibrante comunidad de creadores. Considerando lo anterior, decidimos darle un 8.5, lo que equivale a un juego muy bueno. Sin duda, una propuesta sumamente interesante para tu Wii U. ¡Suscríbete al canal!